Como alteración, cambio, se produce atención. La periodista que no es periodista, la paramédico que no es paramédico, la, qué sé yo, salvadora que no es salvadora, una señora que vive en Europa, que usa su tiempo para ayudar a los cubanos. Se viene la concreción de una ilusión. Está ahí, está cerca, a un botón de distancia de las costumbres de todos. Se cumple un sueño de un grupo, de un gran equipo de personas que comprometidos. Tiene la posibilidad de innovar. Se viene un reto de sentirse primeros, de ser primeros, con un objetivo claro de formar, de guiar, de alinearse a las nuevas técnicas. Todos conviviendo creativamente en un entorno de alta tecnología productiva. Leo Javier, tú eres un cadáver político. Estás acabado. Como diría una gran y famosa periodista, Caso Cerrado, tú eres un comunista. Tú eres un comunista. Y hueles, hueles a cadáver. Eres un cadáver político. Innovador. Que jerarquiza a nuestra región. Hay que perder el miedo a no ganar. Permitirse soñar. El tiempo transforma los sueños en hechos. Trae nuevos horizontes, nuevos anhelos y la recompensa en que nos transforma. Saber encontrarse es poder ubicarse. Permitirse crecer. Unir fuerzas. Avanzar aprendiendo. Informándonos. Conectándonos. Equipándonos. Muy buenas noches. Mis televidentes. Mis amigos. Todos los compatriotas cubanos y latinoamericanos que nos ven a través de Overload y a través de Archipiélago MSR en mi canal oficial. En Archipiélago MSR y esta periodista, loca como ella sola, nunca hemos establecido que un día sea igual que el otro. Pero en este segundo aniversario tenemos, además, para iniciarlo, un invitado muy especial. Con nosotros estará, en unos momentos, el director de cine, Lilo Vilaplana. Y nos hablará de su reciente filme, Plantadas. Un tema que, como ustedes saben, es difícil, sobre todo para todas las supervivientes mujeres cubanas que sufrieron el presidio político en Cuba en los años 60. Cuando Fidel Castro, cuando Fidel Castro llegó al poder, llegó y tomó el poder con la anuencia de todas las instituciones civiles y militares, por supuesto, un dictador como él no se podía permitir que hubiera una oposición. Y sobre todo, las mujeres siempre han dado el callo, tanto antes como ahora. La casa está igual, la dictadura continúa exactamente igual. Pero estas mujeres que sufrieron 19 años, 17 años, 9 años, 4 años y medio, no pueden ser simplemente un número. Hay que recordarlas en cada momento. Porque cada vez, lamentablemente, con el tiempo, nos quedan menos. Y sobre todo, hay que recordar su impronta, su trabajo, su sacrificio. Cuando no había YouTube, cuando no había Twitter, estas mujeres ya estaban luchando en contra de una cruel dictadura. Y sufrieron el escarnio público y privado de su sacrificio. Muchas no pudieron tener hijos por las golpizas. Muchas no pudieron realizarse como profesionales por el ostracismo al que fue condenada. Una vez condenada doblemente, primero en el presidio y nuevamente cuando volvieron a la vida pública. Y no les quedó más que el exilio. El exilio tan agradecido de los Estados Unidos de América y la Florida. Sin duda alguna, los norteamericanos han sido siempre el baluarte indispensable de nuestra lucha. Y eso hay que agradecérselo. No se trata de mercenarismo. Se trata simplemente de reconocer a cada quien lo que merece. Estas mujeres, a las cuales yo les mando un profundo cariño, han sido plasmadas a través de la película de Lilo Vilaplana, Plantadas. Hoy vamos a tenerlo a él. Vamos a conversar con él. Y varias personas que ganaron un sorteo que tuve que hacer en el día de ayer van a interactuar directamente, tanto por video como en directo, con este director. Un director, además, que ha plasmado entre plantados y plantadas unas diferencias, aunque parece que es el mismo tema, sin duda alguna, para nada lo es. Porque son situaciones que, aunque parezcan muy similares, hablan del escarnio público de hombres y mujeres en un sacrificio que nunca podremos agradecerle. Solo la historia, la verdadera historia, pondrá en su sitio cuando llegue el momento a todas esas personas que sacrificaron tanto en pos de la libertad de Cuba. ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Se forma la noticia como alteración. Cambio. Se produce atención. ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Se forma la noticia como alteración. Bueno, aquí estamos ya y pasaremos a nuestro invitado al estudio, que él nos cuente acerca de su película, que nos cuente sobre todo de cine. Este día de hoy vamos a aprovechar para coger al hilo en tres y una sobre cine. Cine, necesitamos mucho cine. Miami necesita cine, pero también Europa necesita cine cubano, cine renovador. Y, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de hablar con él. Así que nada, en un segundo tenemos a nuestro invitado especial. Bienvenido, Lilo. Un placer saludarte. Yo creo que ya en este momento ya he entrado en el estrellato de las periodistas que no son periodistas y las paramédicos que no son paramédicos. Porque tener a un cineasta como tú en mi programa es realmente un lujo. Lilo, en primer lugar me gustaría preguntarte, cuando tú te planteas el proyecto, el primer proyecto, Plantados, ¿cómo es que surge la idea central de algo que además hiere tanto y duele tanto en el exilio, tanto de donde tú vives en Estados Unidos, como en Cuba? Porque todavía hay personas que vivieron esa primera época de los años 59, 60, 61. Y obviamente cuando ven tu película le abre como una brecha muy grande que de alguna manera a veces intentan como cerrar, ¿no? Yo he hablado, he conversado con algunas personas que han sufrido ese excarnio y que no han salido al exilio, pues bueno, no han podido porque ya son ya muy mayores. Y realmente cuando han visto tu película, lo que me han expresado es que sentí en ese momento que estaba de nuevo en la cárcel, sentí en ese momento que me golpeaban de nuevo. Quiero saber en ese sentido cómo te lo planteaste. Bueno, buenas noches a todos. La película llega a mí. Yo estaba dirigiendo los proyectos de Leyendas del Exilio, en la cual estaba entrevistando a personas del exilio. Se hicieron 39 capítulos. Y ahí conocí a Ángel Defana, a Ernesto Díaz Rodríguez, a varios presos políticos. Ellos llevaban muchos años junto a Leopoldo Fernández Pujal, un reconocido empresario cubano. Querían hacer la película y siempre que contrataban a un guionista o a una persona para dirigirla, siempre querían pasarle la mano al castrismo. Y los presos realmente querían que se contara la historia, cómo fue, qué pasó en esas cárceles, sin tanta mentira, sino con la verdad, con lo que ellos vivieron. Ellos me llevaron a conocer a Leopoldo, junto a Roberto Perdomo, un expreso político que estuvo 29 años en las cárceles cubanas, en las cárceles castristas, prefiero decirle. Cuando llegamos al yate de Leopoldo y conversamos, terminamos, sellamos el pacto con un apretón de manos y arrancamos a hacer la película. Desde que empezamos a trabajar el guion con Ángel Santisteban y luego con Juan Manuel Cao, cuando trabajamos en esto, lo primero que yo me planteé fue el tiempo que duró la película, el público tiene que sentir lo que sintieron esas personas durante años. Porque tú hablabas de cuatro, seis, ocho años, hay presas políticas que estuvieron hasta 19 años en la cárcel, como es el caso de Ana Lázaro Rodríguez. Estuve hablando con ellos, estuve hablando con ellos. El preso Marichane de Armas duró 30 años en ese presidio político plantado. Te decía, el Pichi, un prisionero de raza negra, Ignacio Cuesta Valle, duró 29 años, otros 29, perdón, 26 años a Gapito Rivera, 22 años a Néstor Díaz Rodríguez, 20 años a El Defana. Cuando empiezas a ver, era una condena excesiva, excesiva para no estar de acuerdo con una dictadura. Vaya, Castro había asaltado un cuartel y tuvo un año y ocho meses en prisión. Si alguien se atrevería a asaltar un cuartel a Castro, lo hubiera fusilado sin pensarlo dos veces. Y además lo libera en una amnistía. Entonces, por eso te digo que había un exceso, un exceso, y que muchos presos políticos no solamente eran presos por presas de instinto, sino por ser parte, por ser parte de ellos, del castrismo. O sea, se estaban luchando con él al lado y cuando se dan cuenta de la tradición de Castro, pues se empieza a combinar con él y el caso de Maruchana de Armas. Maruchana de Armas estuvo con Castro en el Morcada, en el Gran Mar, en México, en Isla de Pino, y estos presos, habría que contar esta historia. Alguien tenía que contarla. Han hecho muchos documentales, muchos reportajes, pero ver la película fue... El castrismo pensaba que estaba socapado, que nadie había visto, por eso publican en el Gran Mar un artículo que tenía una película y activaron, creo, una retroalimentación de la brusa ahí. Y por eso ellos, activaron a muchos cómplices que tiene en el extranjero para que denigrar de la película para nosotros. Pero eso no fue... Nada. Me afectó a la película. Me da un recorrido. En el cine... Tengo un filmar en un sentido... Tengo ahí algo raro. ¿Aló? Hola, ¿estoy al aire, Sacha? No sé. ¿Continúa al aire el programa? ¿Qué hora, espera? ¿Qué hora, espera? ¿Qué hora, espera? . ¿V백 lewasa, PPP Thanh, ¿Viva. Vuelvo. Vuelvo. ¡Vuelvo. TENalous. Vuelvo. 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 Gracias. ¿Hemos tenido algún problema aquí? ¿Le da conexión? ¿Le da conexión? ¿Le da conexión? Comandante Castro, dentro de unos días, será llevada nuevamente a Ginebra a votación. La acusación sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba, hecha por varios centenares de cubanos. El año pasado, Cuba tuvo la votación a su favor por un margen bastante breve. Este año va a votación nuevamente. Quisiera saber qué puede decirme usted de esto, qué piensa, qué solución va a tener. Y en cuanto a los derechos humanos, quisiera que me diga también por qué todavía hay presos políticos en Cuba. ¿Qué puede decirme de los presos plantados que están todavía ahí? ¿Y por qué cuando han viajado periodistas a Cuba, usted no ha permitido que visiten la cárcel del Manto Negro? Y también quisiera que me responda hasta cuándo Cuba va a seguir dando asesoría militar a Nicaragua. ¿Ya terminaste? Sí. ¿No me pregunto? Vamos, placer. El primero es... Fue larga. La puede ir repitiendo. Tú la tienes apuntada, ¿no? No, lo que tengo son otros apuntes. ¿Qué es lo que tienes? La primera es sobre Ginebra. Sobre Ginebra, correcto. Yo debo informar. Perdón, la presentación de las acusaciones han sido hechas en base a cientos de cientos de acusaciones hechas por los mismos exiliados cubanos en base a las experiencias que ellos han tenido en las cárceles. Si quiere puede decir miles, pero yo te puedo hacer una pregunta. Se ha comprobado una sola de ellas. Una sola de esas acusaciones se ha comprobado. Pregúntale a un ciudadano cubano entre millones de habitantes y pregúntale si allí se tortura. Y si conocen un solo caso de tortura. Uno solo, no digo cien, ni cincuenta, ni veinte, ni diez, ni cinco. Uno solo. Lo que se busque allí se... Y el pueblo de Cuba sabe eso. Y los amigos de Cuba saben eso. La mera idea de que nosotros fuéramos unos torturadores se puede insultar así a nuestro pueblo, que es un pueblo con una cultura y una conciencia revolucionaria, educado por la revolución. Porque fue la revolución misma la que inculcó el principio de que se hay que respetar la integridad física de las personas. Entonces esa es la conducta de nuestro pueblo. Es un insulto a nuestro pueblo. Y además es un insulto a la opinión pública mundial. Porque mentirle a la opinión pública mundial es una inofensa. Si yo te digo mentira, a ti te estoy insultando. Si yo le digo mentira a ustedes, aquí los estoy insultando. Y le estoy faltando el respeto. Ahora bien, la otra, la segunda. Sí, sobre los presos políticos. Los presos políticos. ¿Por qué hay presos políticos? Tenemos derecho o no tenemos derecho de sancionar a alguien que quiere cometer un... Que hace un sabotaje. Que quiera hacer un atentado. El derecho de nuestro Estado a defenderse. ¿Por qué cuestionarlo? ¿Por qué cualquier Estado puede defenderse? Y sin embargo nosotros, si nos defendemos, somos unos malvados. Si castigamos a los que violan nuestras leyes revolucionarias para tratar de destruir la revolución, somos unos malvados. ¿Por qué? ¿Por qué esa ley del embudo? Dos años y ocho meses en Mantonegri, no amanecer, en la causa Zapata 2, de esa causa 67 del 82. María Cristina López. Dalea Rosa Saez, 14 veces presa. Reina Peñate de Tito, 9 años presa. Yo soy amiga tuya, ¿no? Tilda Díaz, causa 409 del 62. ¿Cuántos años presa? 16, 17 años. Gloria Arbudín, 10 años y medio presa. Causa 8, 29. Clara Berta Cantón, 9 años, lo cumplí. Araceli Rodríguez San Román, 15 años. Gloria Cuevas, 4 años y medio. Ornelia Chirino, 5 años. Carmen Salduendo, 4 años. Sacai a los 16 años y salí a los 21. ¿Tu nombre? Emelina Núñez. Ángela Álvarez Álvarez, 9 años. Juana Sánchez Piloto, 5 años. Nelly Roja, 9 años. ¿Cuántos años? Lilo, cuando tú ves unas imágenes como estas, y yo sé que muchas de estas personas tuvieron algo que ver contigo en el filme, y cuando tú ves lo que decía Fidel Castro, porque además tú estuviste dentro de Cuba viviendo en el sistema, y el ICRT no está ajeno a la política cubana de ninguna de las maneras. ¿Qué te viene a la mente en ese primer momento cuando tú ves que Fidel dice, en el año 90 y pico, no tenemos presos políticos, tenemos el derecho de meter al que se opone, y reniega de esto, y estas mujeres han hablado de 19 años, como tú decías, por eso te lo había preparado de esta manera. ¿Qué te viene a la mente a ti, primero como cubano, y en segundo lugar como director de un filme que lleva tanta huella, que no se va a borrar nunca? El cinismo que habla Fidel Castro, y cómo manipula todo, y cómo él le da la vuelta a las personas, y nunca, él siempre responde lo que él quiere responder, siempre respondió lo que él quiso responder, él manipulaba todo, y yo, él controla todos los medios de prensa, incluso el cine mismo, el 24 de marzo, o sea, fue en marzo, crea el ICAI, en el 1959, no habían pasado tres meses de llegar al poder, y él enseguida controló, porque las películas que quería que hicieran eran películas a favor del castrismo, ahí están los datos en internet, él enseguida controló la prensa, controló la televisión, controló el cine, para adoctrinar a todo el mundo. ¿Cómo sufrían los presos políticos dentro de Cuba? ¿Cómo todavía? Porque en este momento hay más de mil presos políticos dentro de Cuba, y más de 100 mujeres presas en Cuba, y muchas, a partir de la película plantado, pues surgió el término, me voy a plantar, o hacen huelga de hambre para defender sus derechos. Si el títer Canel dijo, la orden de combate está dada, y no había un enemigo externo, eran hombres y mujeres en la calle, pidiendo libertad, ¿cómo será dentro de las prisiones que actúan con total impunidad? Yo siempre me pregunto esto, digo, dentro de las prisiones, donde tienen el control de todo, de la información, la esposa de Ferrer no sabe de Ferrer, dan visitas cuando se les antoja a ellos, los maltratan, hacen lo que quieran con estos presos, no hay respeto por el ciudadano que está en prisión. Entonces, yo digo, ¿cómo vivirían esos presos en esos primeros años? Que además, los colocaban en celdas, y fusilaban personas al lado. Escuchaban el fusilamiento, escuchaban el tiro de gracia. Yo escuché muchos testimonios agarradores, como el de Tomás Fernández Traveso, que fusilaron a siete, que los han tenido en la celda con él, y ya no los fusilan porque es menor de edad, entre ellos Tapia Ruano, Virgilio Campanería, y uno dice, bueno, ¿dónde está la humanidad de este régimen? Que por mantenerse en el poder es capaz de pasar por encima de cualquiera. ¿Hasta qué punto le pertenece la isla a ellos? ¿Por qué son dueños del futuro de la nación cubana? ¿Le pertenece el cine? ¿Le pertenece la radio, la televisión? Se adueñaron de todo. Entonces, yo digo, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Y por qué tiene tantos cómplices en el mundo? ¿Por qué tantas personas insisten en lavarle la cara a un sistema que no funciona? Dicen disparate, hacen disparate y siguen en el poder. El pueblo se levanta, pero un pueblo desarmado, un pueblo desarmado se levanta y los atropellan, los golpean, los encarcelan y derechos humanos mira para otro lado. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Ciertamente, como lo que tú dices, yo no te puedo decir mucho, pero yo cuando tenía 13 años de edad, intenté irme de la base naval de Guantánamo. Y me tuvieron cuatro días en una institución de menores. Yo en realidad no sentí como la dureza, pero sí vi en esos cuatro días y lo recuerdo, como un oficial militar negro golpeaba a un muchachito de 12, 13 años que se había robado una bicicleta o algo de eso. Cómo le daba con sus botas. Cómo le golpeaba, en esos cuatro días que estuve detenida. Yo pude sentir eso, pero aparte de eso, cuando te obligan a recoger café en Santiago de Cuba, que es mi ciudad, cuando te obligan como niña pequeña de 12 años a ir al campo 45 días de tu vida con tu maletica de madera a recoger café, te están explotando, te están inculcando y eso tú lo aprendes a conocer cuando salgas de Cuba. No solamente eso, están quebrando la moral, te están separando de tu familia para poder manipularte lejos de la familia. Para eso, para quebrar la moral, para imponer las reglas de ellos, todo eso se hacía como objetivo. Y yo además te puedo decir, te puedo confesar que yo tuve la oportunidad de conocer a Fidel Castro en persona en dos ocasiones. Una de ellas fue en el año 2003. Sí, pero bueno, yo te voy a decir algo que normalmente cuando he tenido la oportunidad de decirlo, yo lo digo porque realmente es lo que yo sentí en ese momento. Yo era muy pequeña, tenía 15 años en aquel momento, estudiaba ballet y yo fui invitada por la delegación de México a un congreso del SIDA en el Palacio de las convenciones. Y Fidel llegó el primer día del, además te voy a decir, la fecha fue exactamente cuando fusilaron en el año 2003 a los tres jóvenes que se robaron la lanchita de reglas. Yo estaba ahí. La delegación de México se retiró porque no estaban de acuerdo con ellos. Pero yo creo que ellos, hay términos que yo no estoy de acuerdo. Discúlpame, ellos no se robaron nada. La lanchita de reglas no les pertenecía al Estado cubano. Correcto. Digamos que yo voy a utilizar la semántica que yo tengo en mi cabeza. Un medio que estaba en el país y con el cual podían escapar de una isla cauta. Entonces, bueno, lo que es eso es que la delegación de México no. Para mí esa expedición de Valle de Cochino porque ellos dicen desembarco de Granma y había una invasión porque ahí había un extranjero que era el Che Guevara. Hay una invasión y ellos dicen desembarco. Y el español también, el que era guerrilleros de la guerra civil que estaba también en esa expedición. No habíamos solos, ¿eh? Estoy en desacuerdo con el término bandido. De acuerdo. Si yo, yo obviamente tú piensas que al final de la jornada tenemos todavía un Fidel Castro en la cabeza de cierta manera y hay que descerrarla. A mí acaban de ser otro día de la tecnología. Total. Y estoy de acuerdo contigo y sea un maestro. Edúcame en ese sentido porque eso nos hace falta muchísimo. Sí. Y tal. Pero bueno, lo que yo voy, yo conozco a Fidel Castro la primera vez en el año de eso del SIDA y Fidel llega el primer día del Palacio de las Convenciones, me acuerdo que en el autobús iba Rigoberta Menchú y algunas personas tal y él empieza, él dice, bueno, yo hoy no voy a hablar porque yo no estoy muy familiarizado con los términos del SIDA, no sé qué tal. Pero el último día que es cuando realmente, ya te digo, él había esa misma mañana fusilado a tres jóvenes, esa misma mañana, la delegación de México, mi padre es español, pero bueno, digamos que tenía un contacto y tal, decide no asistir en protesta porque él había fusilado y claro, en Cuba no se sabía que se había fusilado, pero ya en los cables telegráficos del mundo entero se sabía de que esto había ocurrido y la delegación no va. Con el apoyo de algunos artistas que firmaron la carta para fusilar a esos muchachos. Alicia Alonso, entre ellos, mi profesora, Ramona de Sá y otras cuantas. Es decir, esto hay que dejarlo así por las razones que ellas hayan tenido, pero lo han hecho. Y Alicia Alonso, otra cosa no, pero era ferviente defensora de Fidel Castro. Le bailó a Castro con el mismo entusiasmo que lo hizo con Batista. Siempre, siempre lo hizo. Y tanto ella como Alonso, los dos, porque yo estudié en Camagüey, que es tu ciudad, allí en la escuela Vicentina de la Torre. A mí me mandaron cuando era muy jovencita, luego me mandaron a Moscú, pero porque mi padre pagó para que me dieran la beca. No fue que me la, no me las regalaron. Fidel, luego de que termina el congreso, que además demoró siete horas, Fidel empezó hablando de los mosquitos. Oye bien, del SIDA no habló nada, ni de los COCO habló nada. Esto lo subimos. Pero empezó hablando de los mosquitos y terminó hablando de los americanos. En seis horas, Fidel Castro no dijo nada de lo que había en el congreso. Yo recuerdo que lo más reseñable fue que una señora viene de Latinoamérica, no sé qué lugar, pero está en la hermeroteca, está ahí, la hermeroteca maldita siempre está ahí y dice, yo vengo en nombre de todas las putas revolucionarias a defender el comunismo. Habría que ver cómo era. Pero ciertamente, si algo puedo decir de un dictador como Fidel Castro es que cuando Fidel entraba, donde estaba en el Palacio de las Convenciones, todo el mundo, todo el mundo les rendía pleitesía. Fidel tenía eso y te agarraba con sus uñas por aquí, estoy pionerita, no sé qué, tal, qué sé yo, te hablaban así, ¿no? Y tal, tú tenías a los hombres estos enguayaberados de verde y tal y tú, tú sentías esa presión y tú no aprendes, Lilo, tú no aprendes nunca hasta que no sales de Cuba, ese concepto. Cuando yo estudié en una escuela religiosa en Europa y yo aprendí a tener otros valores, de construir los valores es muy complicado. Yo me imagino que tú, cuando has tenido que entablar como director esta película con actores que además son cubanos muy profesionales, los he visto a todos, no he visto la película pero ya te digo, las críticas y algunos avances de la película me han parecido muy interesantes. Yo me imagino que tú has tenido que también darle como un señalamiento justamente de eso, de no vanagloriemos más a Fidel Castro, no vanagloriemos lo que él hace. Tanto en plantados como en plantadas, lo primero que yo hago con los actores y con el equipo técnico, con todos, es reunirlo con los presos políticos o con las presas políticas según el caso para que tomaran en el detrás de cámara de plantados que está en YouTube en el detrás de cámara de plantado se explica bien cómo se hizo la película. Igual pasó con plantadas, las actrices o los actores todos iban preguntándole a ellos cómo es esto, cómo era esto, cómo era la vida en prisión, qué hacían con esto, qué usaban aquí, qué usaban allá. O sea, ellos tuvieron el privilegio como actores de hablar, de recibir el testimonio de primera mano para armar sus personajes. esto me parece que fue importante, plantados y plantadas hemos contado con un elenco maravilloso, maravilloso, recuerden que plantados los protagonistas son Carlos Cruz, Gilberto Reyes, Frank Egosquiza y Ricardo Becerra, pero todo el elenco son actores cubanos muy conocidos por el público de la isla, había muchos que eran recién llegados y otros que vivían acá y fueron aprendiendo. Lo mismo ha pasado con plantadas que la protagonista es Claudia Tomás y Daniel Romero, ellos son las últimas películas en Cuba de Icai, como es el mayor, ellos hacen Amalia e Ignacio Aramonte, también está Rachel Bajori y Alina Robert y también Juliet Cruz que es una magnífica actriz, pero a ellos se suman el elenco de actrices más conocidas al exilio como es Vivian Ruiz o Lili Sentería o también Elaniza Vega, hay actores ya de trayectorias como Ariel Texido, Frank Egosquiza, en fin, tenemos un elenco de lujo y estamos creando en el exilio como ya actores que ya el público va reconociendo, reconociendo como suyos, como estos actores cubanos y es algo muy importante, fíjate que no se ha hecho mucho cine en el exilio en 64 años, cuántas películas se han hecho sobre el tema cubano, es muy difícil hacer una película, muy difícil, por eso cada vez que la película... Y el Manuel Artímez en Miami necesita mucho de nuestra cultura cubana, yo lo digo siempre cuando voy a Estados Unidos y al Manuel Artímez, yo conocí personalmente y fue mi profesor, Evelio Tayac, lamentablemente ya no está entre nosotros, pero Evelio fue un profesor para mí maravilloso, él me enseñó a amar la profesión de periodismo. y una de las cosas que siempre Evelio decía es falta, necesitamos, él decía el Manuel Artímez, pero bueno, me imagino que también un poco de todo, ¿no? Una estrella como él, como era de complicado como ser humano, porque todos los actores son muy complicados, particularmente Evelio, era demasiado. y que nosotros, que tenemos ese acervo cultural, porque el cubano, independientemente de la situación que vive en el mundo entero, es un actor, es un actor porque se vive un drama, olvídate del, de esto, de la escuela de Tchaikovsky o de la no sé qué o tal del teatro, no, al final, es un drama tan intenso, es tan isláquico, sí, es tan isláquico, sí, ese método que se lleva mucho en el teatro cubano y que es maravilloso, no me parece muy bien, pero, pero en realidad hay que vivirlo mucho más interno, ¿no? Eso, yo me imagino, y eso era lo que te quería preguntar, cuando tú estás en plantadas, yo, yo vi plantados, pero plantadas no, pero sí que vi las reseñas, pero me gustaría aprovechar este momento para preguntarte, ¿cómo tú explotas ese, ese dolor tan interno de esas mujeres? Porque al final las mujeres que vivieron en esa época, no había Twitter, no había Facebook, no había nada para poder romper con esas barreras, era como una reja ahí, perenne, pero aparte de eso, el ostracismo al que fueron condenadas una vez que salieron de la cárcel, porque fueron 19 años que se dicen a bote pronto, esas mujeres siguen vivas, ¿cómo tú llevas a una mujer que está viva, que vivió eso, con una actriz que no vivió definitivamente una prisión de 19 años y plasma, también, lo decía una de las plantadas, plasma, plasma, también, ese momento. Hay que ponerse del lado de las víctimas, es el momento de las víctimas, en este caso, hay una expresa política, Genoveva Canabal, Bebita, que entró a la cárcel junto con Vicky Pared y otras menores de edad, entraron a la cárcel y en el caso de Bebita, ella ha visto la película en ocho ocasiones, ella fue al cine ocho veces a ver la película, fue el día del estreno y siete veces más y ella iba mientras estuvo en el Dolphin Mall, pagaba para entrar e invitaba a sus sobrinos y decía, miren, esto fue lo que pasamos nosotras y para mí ese es el mayor premio que he recibido con esta película, no solamente los dos premios del Festival de Cine de aquí de Miami fueron importantes, pero para mí el premio es las plantadas, las presas políticas cubanas que han sido reconocidas con este film. Llevar esto a la pantalla es algo muy doloroso, muy triste, porque empezamos primero haciendo entrevistas, entrevistando a cada una de las personas, luego llevar esto a un guión, luego buscar las locaciones y además esta película se hizo consiguiendo el dinero con la comunidad, fue a partir del señor Reynor Rodríguez, Reynor Rodríguez es un luchador anticastrista, un hombre de 83 años y él se puso a la tarea de hacer esto y cuando yo vi lo serio que él iba porque es un hombre humilde, un hombre de aquí del exilio y empezó a tocar puertas a políticos, a empresarios, a todo el mundo, yo dije, Reynor, vamos a apoyar esto y con un mínimo de dinero se hizo esta película y con el aporte de todas las personas aquí en el exilio y creo que es súper, súper importante seguir contando este tipo de historia porque si no va a quedar contada la historia de Cuba como la ha contado Elikai que es una gran mentira en la película de los homens y sin ecuos un infamio y como esas muchas más que cuando hablan te cuentan la historia tergiversada de lo que ocurrió en Cuba entonces creo que que plantadas está llegando ahora en Puerto Rico la extendieron una semana más estaba por una semana la extiende una semana más eso es importante porque miren el rosario de películas que hay para ver nosotros duramos 10 semanas y ahí estaba John Wish y ahí estaba Mario Bros estaban todos los éxitos de Hollywood y ahí sí no es que los tiempos duros pero tú estabas ahí también no es que el Yara el Yara es de la dictadura y ahí se pone la película porque estoy adotrinando no, no aquí donde no seas eficiente donde no vendas te sacas de cartelera porque es muy difícil que labra un cine a una película independiente durar la semana entera es difícil imagínate pasar a otra semana a otra semana a otra semana tuvimos 10 semanas en el cine aquí en Miami 3 en Tampa 2 en New Jersey y ahora vamos para la segunda en Puerto Rico y si siguen las personas yendo al cine pues seguiremos estando ahí y ahora empezamos luego en Dominicana también en Las Vegas vamos a tener una la película va a seguir su camino ¿para cuándo en Europa? ¿para cuándo tenemos a Lilo y la Flana en Inglaterra? en Inglaterra pues aquí yo vivo y yo me apunté y te digo yo no he visto plantado porque no veo piratas cosas piratas hay dos maneras de hacerlo ¿cuándo te tenemos? hay dos maneras de hacerlo una que el distribuidor consigue el cine y que un cine abra las puertas para llevar la película la otra es a través de como hicimos en Kentucky no abrieron ningún cine fue entonces el grupo Kentubanos ellos convocaron a las personas al cine ponen la película yo les mando el DCP se coloquen en el cine ellos pagan el cine pagan la proyección después recuperan de las entradas y el dinero que recuperen de esto se le envía a Reynol Rodríguez y él una gran parte de ese dinero se le da a las presas políticas pues es un compromiso que establecimos un 50% no hay mejor inversión que esa un 50% desde luego conmigo y no sé lo que hay que hacer aquí en Reino Unido pero yo me pongo y esto es lo que te quería ahora invitar a pensar hay una chica de Reino Unido que es tu fan y nos quiso quiso tiene una niña muy pequeña pero no quiso desaprovechar y yo quería aprovechar esa oportunidad tan grande porque ella siempre me hablaba del gato muerto y yo le decía pero el gato muerto el gato muerto la muerte y ella me contaba de la muerte del gato y yo claro no sabía exactamente bueno yo sabía de cine de Lilo Vida Plana pero había visto alguna cosa mucho más pequeña cortometraje es alguna cosa mucho más antigua y claro no ponía cara al autor y ella dijo yo le pedí le digo mira yo voy a estar a Lilo hoy y me gustaría bueno se sorprendió un montón no se lo creía porque pero qué tal qué sé yo digo entonces yo te voy a poner ya te había dado un adelanto que ella nos dijo y me gustaría saber tu opinión acerca de de lo que vas a ver a continuación hola Lilo hola Lilo mi nombre es Lianet soy una cubana que vive en el Reino Unido antes que nada quería agradecerte por todo el gran trabajo que estás haciendo dándole visibilidad a las historias de tantos cubanos aguerridos y bravos que han luchado por la independencia de Cuba por la libertad de Cuba por los derechos de todos los cubanos aún no he visto plantadas pero sí vi plantados y me quedé súper impactada con la realidad que contaste todos esos sucesos que vivieron tantos cubanos que no dejaron su voz apagada que decidieron hablar en contra del gobierno y a favor del pueblo cubano me quedé muy impactada con las historias que has contado en plantados ansiosa estoy por ver la nueva película de las muchachas de las mujeres que como siempre las mujeres dando la cara y siendo las más bravas de la historia estoy súper ansiosa de ver la película me encantaría que en el futuro quisiera ver algún proyecto tuyo cinematográfico contando el 11 de julio los sucesos del 11 de julio a modo de relato histórico no sólo de documental sino a modo de relato histórico o de proyecto cinematográfico como hiciste con plantados y plantadas ya que tu visión es exactamente lo que estamos buscando transmitir en el mundo y que para que las personas vean realmente lo que ha sucedido me encantaría como mismo hay una película de Martí una película de Maceo de hechos históricos que acontecieron en nuestro país me encantaría que fueras tú el encargado de reflejar todo lo que sucedió en el 11 de julio ahora fundamentalmente que se acerca el segundo aniversario y también ves reflejado personajes que interpreten a Ferrer a Luis Manuel Otero Alcántara a Michael Osobo a Luis Roble y bueno me encantaría me encantaría que crearas algo así muchísimas gracias de nuevo y bueno éxitos en todas tus películas muchas gracias nos vemos excelente comentario a la muchacha ojalá tuviéramos el apoyo más apoyo para poder hacer más cine del exilio y poder contar la historia del escambray poder contar la historia de hermanos al rescate poder contar los sucesos del 11 de julio ya se han hecho algunos documentales interesantes sobre esto pero al público le gusta ver las películas la ficción inspirada en historias reales y es lo que estamos tratando de hacer ya en el tiempo que llevamos en Miami y hemos realizado tres películas plantadas y el caballo veníamos a hacer la televisión comercial hicimos la serie como El Capo La Mariposa no sé Lynch La Dama de Troya muchas películas perdón muchas series y telenovelas en Colombia en México pero ya aquí en Miami en el mundo del cine pues hemos logrado retratar la realidad cubana y contar un poco lo que hay y lo que padece el pueblo cubano y un poco la historia para que se pueda hacer justicia histórica con nuestro país ya te digo ella era muy ya no se lo creía así que Lianet ya has visto que aquí tenemos a José Daniel Ferrer un hombre con unas convicciones muy grandes igual a su hermano lo conocí en casa Diego Suárez junto con Marcel Felipe una vez que cuando empezamos el proyecto este de leyenda al exilio y José Daniel es un hombre de muchas convicciones de mucha valentía es un cubano digno muy digno y hacer su su historia para mí sería un orgullo que duda cabe tenemos tenemos que buscar ese crossfunding eso porque tenemos que hacer cine Lilo es decir el cine cubano siempre ha sido como Memorias de Subdesarrollo Tomás Gutiérrez Alea todos los lamecuros del castrismo al final de ¿dónde queda el cine independiente con tantos jóvenes proyectos que tienen proyectos tan maravillosos tenemos tenemos al Sky un músico que lo han sacado a la escuela de la de la escuela nacional de arte simplemente por pensar de una manera diferente lo han hecho siempre cuando tú oyes a Silvio Rodríguez que empresa de esa manera de bueno aquí vamos aquí no censuramos o la censura la tenemos como derecho primigenio tú como como artista ¿cómo te tragas ese mensaje? mira de hecho en el festival de cine anterior cuando ganó el premio público plantados no querían que plantados participaran en el festival el presidente del festival en ese momento yo tuve duras declaraciones porque no querían que te han plantado a competir en ese festival la querían nos trataron de de cerrar las puertas de alegría logramos entrar al festival competir y ganando el premio del público de hecho el tráiler que tenemos nosotros en la página del festival tiene más de 170 mil 170 mil reproducciones la película que ellos le dieron en premio no llega a 3 mil reproducciones en el tráiler ¿por qué? porque es una película cómplice del sistema comunista pero este año en el festival gracias a la patada que le dio plantado a la puerta del festival habían 8 películas independientes cubanas entre 7 y 8 ahí compitiendo en el festival y eso estimuló a hacer cine en el exilio y eso es muy importante entre películas y documentales y cortometrajes pero eso es muy importante porque el festival dejó de ser vetado para los cineastas cubanos del exilio y creo que cada vez va a ser mucho mejor esto que ocurra y tiene que ser así ahora mismo tengo a un invitado que yo quiero que tú lo escuches él no está familiarizado con las cámaras pero yo le pedí a Antonio Enrique que accediera hoy conocemos la historia de los más conocidos yo conocí a Uber Matos en persona ya muy mayor en el Versalles que es un día ya muy muy mayor pero Enrique también vivió su historia él ha querido contársela entonces va a interactuar contigo en minutos y me gustaría pedir apelando a ti que por favor le escuchas lo que lo que tiene que decir vamos a permitir a a Antonio no se escucha está silenciado el micrófono debe abrir el micrófono está silenciado el micrófono Antonio Enrique no le escucho nada tiene que activar el micrófono Antonio ahí donde dice micrófono abajo está silenciado tiene que activarlo tiene que darle encima un clip para poder escucharlo señor si me escucha usted a mí debe debe ahí dice ahí tiene un signo de micrófono a la izquierda debajo de la pantalla debe activar ese micrófono para que pueda podamos escucharlo usted o no sé si Sacha lo puede activar no se escucha nada y sigue sigue el micrófono suyo aquí me marca que está desactivado si lo ve hay un micrófono una camarita allá abajo usted debe darle encima del micrófono un clic encima del micrófono y ahí se activa con el cursor póngase encima del del micrófono y actíbelo no se activa o será que Sacha tiene controlado su micrófono desde el estudio y Sacha no escucha creo que Sacha debe escuchar y activar el micrófono yo no tengo el control del micrófono de Antonio Antonio lo tiene Antonio abajo mira debajo hay varios símbolos hay como un micrófonito una camarita y una pero aquí aquí me aparece me sigue como que está desactivado su micrófono señor me escucha ahora sí señor vale muy bien bueno nuevamente le digo gracias por permitirme me escucha sí señor por permitirme esta posibilidad ahí se fue nuevamente su audio señor al moverlo se fue usted está desde el teléfono ahí se fue nuevamente su audio debe activarlo debe activarlo de nuevo aquí aparece como decente ahí está se escucha ahora ahora sí señor vale muy bien bueno nuevamente muy buenas noches aquí estoy en España y son las 3 y 30 de la madrugada ¿no? pero consideré que es muy importante poder hablar con con usted porque considero y lo tengo en un lugar muy alto por la labor que viene realizando por el trabajo intenso que he hecho pude tuve oportunidad de viajar a Miami pude ver plantado y créanme que me impresionó muchísimo me impresionó debido a que vi como todo lo que sufrieron esos hombres que estuvieron presos pero me entristeció más ver como a través de todo el tiempo que tuvieron que vivir en un anonimato y padeciendo de tanta humillación porque mucha gente pensando que eran bandidos y en realidad eran grandes héroes de nuestro de nuestro país que algún día tendrán su lugar donde lo merecen ¿no? porque pienso que Cuba más temprano que tarde logrará la ansiada libertad y desterrar de de todo el archipiélago ese feroz comunismo que hay se lo dice una persona que que sufrió también mucho sufrí casi un año en en la mazmorra de de los órganos de la seguridad del estado en Villamarista estuve por su tierra también en el reparto Garrido en Villamaría no sé si ha oído hablar de eso soy novita pero conozco bien Camagüey también sí también me detuvieron allá en en Pastelillo no sé si conoces ese lugar Pastelillo vivo frente vivo frente a Pastelillo usted estuvo en el VIVAC de Pastelillo seguramente a mano derecha que el VIVAC al lado de la estación de trenes yo vivo así de trenes sí conozco ese lugar de ahí me trasladaron hacia Villamarista y estuve casi un año en Villamarista créame que que cuando vi plantado madre mía sabía lo que lo que lo que se estaba diciendo en esa en esa película y en esa serie de documentales porque también vi una serie de programas donde se hablaba con con los verdaderos presos que estuvieron en en las décadas de los 60 tanto en la cabaña como al final en el combinado del este agradecerle enormemente ese ese trabajo Lilo porque que que hayamos vivido tantos años engañados tantos años padeciendo destruyéndonos nuestros sueños es algo que 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 no se borra nunca porque somos una por lo menos mi generación es la generación perdida donde creímos una cosa cuando teníamos una adolescencia y después sufrimos un desengaño tan grande que que duele duele ver como como pierdes la vida creyendo en algo en unos pinos nuevos que solo se convirtieron en en marabú y todo aquel que quiso de verdad brillar tuvo que emigrar y somos uno de los pueblos con el éxodo más grande de este planeta cuando lo comparas nivel cantidad de habitantes por personas emigradas es enorme hoy somos prácticamente la manutención de ese vil sistema desgraciadamente luchamos contra él pero muchas veces lo mantenemos lo mantenemos con remesas que se le mandan para allá que sabemos el destino que tiene sabemos que todo va a manos de ese sistema y y el el destino que lleva es la es la propagación de ese comunismo hoy nosotros aquí en Europa sobre todo estamos viendo como ese sistema se ha se ha estado apoderando poco a poco de Europa y hoy Europa está sufriendo un grave peligro como en gran parte los Estados Unidos si las políticas de izquierda siguen triunfando finalmente cumplí 15 años de prisión estuve en todas las prisiones de Ciudad de La Habana y algún día se hará una película donde se muestre la gran corrupción de las prisiones en Cuba son peores los militares que allí mandan que los mismos presos que están encarcelados es es increíble como pude ver tanta corrupción en esos en esos lugares donde tenían presos que los militares eran peores que los que estaban detenidos ahí quisiera preguntarle algo ¿no? porque se está produciendo un movimiento a partir de la dictadura de de Cuba la dictadura de Canel de Fidel de Raúl que para mí todos son iguales lo mismo con relación a la cultura lo que siempre estuvo negado a nosotros en Cuba que yo me crié sin poder ver los Beatles sin poder ver una serie de grupos musicales que nos gustaban y nos escondíamos para oírlo o lo hacíamos bien trancados en los cuartos ¿no? ahora aquí vienen grupos de artistas cubanos comprometidos con el régimen de la de la dictadura a programar o a o a promulgar una cultura la cultura cubana que todos somos cubanos y debemos compartir la misma cultura yo en mi poco conocimiento para mí la cultura y la política están muy ligadas en el sentido de que si algo ha hecho ese país es controlarnos en todas las esferas del arte ya sea la música el cine la pintura los libros la escultura la literatura y entonces me preocupa me gustaría saber que usted puede aconsejar con relación a a este movimiento de de a partir de de estar camuflajado sobre una base cultural y promulgando que en Cuba está todo bien que en Cuba no pasa nada no hay pacto con la dictadura hay muchos muertos en el mar muchas familias divididas mucha mentira ellos en el caso de ellos ellos dicen los artistas no hablan de política siempre cuando la política no sea contra ellos cuando es contra ellos cuando se denuncia la dictadura cuando sea otro punto de vista distinto al que ellos quieren escuchar ahí si estamos hablando de política mientras los ensalzan a ellos mientras dice Pablo Milanés que junto a Fidel brilló y junto a Martín brilló y Fidel la identificó y toda esa porquería que hablaba esa canción pues ahí si no había problema de política entonces yo digo esto es para un lado el embudo ancho y estrecho para la oposición porque yo creo que hay que seguir denunciándolo en un país con libertad no se debe dejar entrar el cáncer del comunismo en un país con democracia no se debe dejar entrar al grande grupo Buena Fe o todos esos descarados que son unos y que es que es muy lógico o sea es tan lógico ver que el país está destruido no hay electricidad las personas muriendo de hambre los dirigentes no ellos siguen gordos con los botones de la guayabera que están a reventársele ya y el pueblo es cuálito ni una muerte digna tienen los cubanos gritan contra el exilio y el dinero llega desde el exilio hablan mal de los americanos o de los exiliados y son los exiliados quienes le pagan el teléfono quienes le dan la remesa quienes le mandan el paquetico de comida a través de estas agencias también son cómplices de la dictadura entonces yo digo que duble moral es esta que eres un país que no te da nada y defiendes a esos miserables y quienes te proveen de todo hablas mal de ellos y se pusieron a hacer un acto de repudio contra ellos y sigues como aplaudiendo la miseria y estos grupos que van por ahí envenenando diciendo que el coa todo está igual esos son unos son unos impresentables unos descarados unos mentirosos y merecen que esté pasando lo que está pasando que donde llegan le dicen no aquí no vas a actuar aquí no vas a adoctrinar vete a cantar a Cuba a Venezuela a Nicaragua esos países que ustedes también destruyeron de hecho en Colombia están súper arrepentidos de votar por Petro yo solo decía es una cosa es la promesa del comunista otra cosa es lo que hace el comunista una cosa es la promesa vamos a ser todos iguales y ese igualitarismo al final no funciona nunca ha funcionado nunca ha funcionado no va a funcionar no va a ser la excepción un país entonces yo estoy de acuerdo con usted que hay que no hay que permitir que en tierras de libertad vengan a cantar porque si usted dice bueno vas a permitir que vaya a Cuba y cante en Ulichirino vas a permitir que plantados o plantadas se pongan en el Yara ah no aquí no hay libertad entonces vienes a abusar de la democracia amparándote en que haya no libertad no seas descarado no estoy de acuerdo que no se le permita que entren esos esos mensajeros del comunismo a ningún país libre y democrático se te fue el audio se te fue el audio nuevo Antonio se le ha ido el audio Antonio nuevamente gran bueno aquí lo que tenemos son mi respeto el señor que tuvo 15 años preso estuvo ahí cerca de mi casa en el Vivat yo me fui en la vida y además hay que darle gracias Lilo yo tengo que decir que a pesar después del sorteo esto fue Saide Saide Bichón desde Madrid en Barcelona que él cogió a pesar de las diferencias políticas que podemos tener y él y yo y eso sí quiero dejarlo muy claro nosotros como patriotas no nos matamos entre nosotros nosotros cuando necesitamos realmente plasmar una historia quitamos nuestras diferencias políticas y nos ponemos a lo que hay hay una cosa importante en Cuba antiguamente las personas militaban en diferentes partidos y votaban votaban y salía el presidente que mejor propuesta política tenía aquí en Estados Unidos está el partido republicano está el partido demócrata está el partido libertario y ojalá existan muchos partidos más yo no estoy de acuerdo con un solo partido yo creo que deben existir este este balance de poderes y que los partidos si está un partido en el poder que luego esté el otro claro me molesta mucho el que que querramos tener un solo partido acá como pasó en Cuba no yo creo que no que la democracia es importante y que deben votar ejercer el voto es una cosa más linda que ha pasado yo apenas hace un año fue que pude votar por primera vez que me hice ciudadano americano yo era ciudadano cubano yo andaba por el mundo con el pasaporte terrorista en Colombia yo solo decía a la embajada a mí yo de Estados Unidos me meten al cuartico porque tengo fama de terrorista me ocupa a ustedes y entonces yo me enfrentaba a la embajada cubana muchas veces lo hice la embajada castrista o sea no es una embajada cubana es la embajada local del sistema mezquino y el 11 de julio del 11 de julio me hice ciudadano americano del año pasado un año después de los sucesos del 11 de julio me hice ciudadano americano y logré votar por primera vez y eso da una felicidad enorme votar votar es la verdad que es una bendición y ojalá sean fuertes estos dos partidos y que sigan y que cada partido luche por el bienestar del pueblo que realmente un presidente es un padre de una nación y se debe a los votantes a las personas que le han dado como la confianza para que su país sea próspero y que cada vez sea y además mira Lilo en una cosa yo te lo puedo decir porque yo he votado en democracia y te lo puedo decir voto además mira yo te cuento yo soy cubana a mí me he quitado el pasaporte del gobierno cubano me retiró la nacionalidad cubana ¿cuáles son los gobiernos de la dictadura te rectifico? bueno pero yo te voy a hablar como se habla en las organizaciones de Naciones Unidas yo tengo que ser en este sentido yo comprendo perfectamente yo también en la coronación del rey Carlos III en la coronación del rey Carlos III estaba Salvador Mési y su secretaria económica Salvador no fue al palacio de Buckingham pero su secretaria sí fue y en un momentico que en el besamano que tú sabes que damos de las autoridades y tal claro ya no se lo esperaba ver a una a una chica vestida como tal que se yo y yo muy bajito en el besamano le digo vuestro día viene llegando y me dice tú eres cubana y se quedó hiplática porque este tipo de personas no admite no poder contestar y en un sitio como el palacio de Buckingham en la coronación de un rey no podía contestar tenía que someterse y se quedó como yo me sentí muy feliz porque en ese momento le digo vuestro día viene llegando como decía si tú eres cubana le digo sí como tú pero estamos en diferentes esferas y se quedó hiplática se quedaba así no podía decir nada con la frustración de aquellos que saben que no pueden hablar en un sitio público porque las leyes y las normas no se lo permiten y entonces se tienen que quedar callados yo lo miraba miraba Salvador Mesa ¿no? el todopoderoso Salvador Mesa de Cuba cuando tú lo veías en Buckingham en la séptima fila cuando no era nadie ¿no? en una esquinita allí tal como uno más como uno más tú te das cuenta realmente de que a pesar de que Cuba es uno de los países que más embajadas tienen en el mundo y eso te lo puedo decir tú explícame qué hace una embajada cubana en Túnez yo viví en Túnez en África tú explícame qué hace una embajada cubana en un país que no conoce ningún cubano como Túnez lo conocen los europeos si vas a México la embajada cubana en México es tan grande como la embajada norteamericana claro pero es que en Túnez también es grande en el Mensa 4 en el Mensa 4 te imaginas que en Túnez vivían 4 cubanos y uno de esos era yo y era turista cuando entré de la Unión Soviética que es el T ¿qué hace una embajada cubana? ¿qué hace una embajada cubana en Túnez un país que no conocen te lo digo yo vendían los barcos los barcos los números de los barcos se los vendían a armadores griegos armadores de todo y esos son negocios de las obras de arte de todas estas cosas que el gobierno cubano tiene y que ahora se va conociendo un poquito pero es que yo te estoy hablando del año 2006 no de ahora mira hay un chico que se llama Richard Sarduy y se encuentra en Malasia yo he querido que tú tengas esta comunicación con él porque Lilo este chico lo que ha pasado y lo que ha vivido al margen de tu película deberías hacer una película de él que te lo cuente él en un ya le digo Richard ajústate a 5 minutos por Dios porque tenemos muy largo y es que este director además este enfermo que le duele el oído y nos ha hecho un favor enorme a mí que no soy nadie la política gente incorrecta de estar aquí pero yo Lilo realmente querido realmente que tú conocieras a Richard porque está en Malasia en un país que vete tú a saber en Asia yo te puedo decir que conozco Hong Kong pero no con Malasia y él está allí y ha querido hablarte te lo voy a pasar Lilo y te agradezco profundamente que te hayas robado más tiempo del que realmente creía que te iba a robar pero es que eres muy interesante eres un tipo un macho interesante para nuestra fan para nuestra gente de tal y aparte para nuestros cubanos en el mundo entre la diáspora yo tú cualquiera tú sabes que hay cubanos hasta en Egipto en cualquier lugar del mundo pero un cubano en Malasia yo nunca había conocido eso que te lo cuentes yo de hecho me voy a enterar de lo que él tenga que contar aquí contigo también ok gracias gracias Sacha me escuchan me escuchan gracias 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 Nilo por estar presente aquí soy Richard Sarduis Pérez y Anibel Cárdenas López mi esposa bueno que está en otro ahora está en otro campamento con los niños arganos y de Sudán del Sur yo estoy aquí en este estamos separados de día pero unidos de noche pero bueno estamos aquí en un campamento de la NUR de Malasia refugiado hace seis años que fuimos transferidos de Holanda para acá para Malasia después que yo me planté en Holanda veintiún días por el trasiego y la y cómo se puede decir y el negocio que hizo el gobierno de Holandés con Cuba con el régimen castrista en el momento del día 2 de junio del 2017 que nos sacaron a nosotros de Cuba tengo una situación muy difícil en estos momentos pero bueno vamos a hacer un esfuerzo con el internet que el muchacho que está conmigo aquí el niño que está conmigo aquí me ayudó a conectarme les voy a explicar por arribita rápido llego aquí a Malasia deportado de Cuba porque yo protesté contra el documental la cara oculta de la otra guerra porque yo protesto contra ese documental y la familia mía protesta contra ese documental que la producción fue de RTV comercial porque mi familia se vio completamente involucrada en el lanzamiento del escambray el serdónimo de mi papá era blanco en mi caso en mi casa en mi familia mi papá es capturado en el año 64 mi hermano mayor que hoy estuviera 77 años fue capturado en el año 1965 y el otro segundo el segundo hermano que le seguía Hernán Sarduy fue capturado después en el año 1966 fueron plantados mi papá estuvo 12 años preso mis hermanos con más de 30 años echaron 30 años pero bueno hasta ahora no sabemos dónde están están desaparecidos y en el 1989 mi mamá recibe una carta de la seguridad del estado que José Sarduy fue procesado como refugiado político enviado a los Estados Unidos y en el año 1993 mi mamá recibe otra carta de la seguridad del estado castrista de que Hernán Sarduy o Hernán Ricardo fue se escapó de la prisión y sus pertenencias aparecieron por Isabel Avesagua hasta el día de hoy no se sabe de ninguno de ellos mis padres fallecieron y no se sabe en el caso mío en ese tiempo en el año 1987 mi familia atraviesa una situación muy difícil porque yo regreso preso de Angola yo regreso preso de Cuito Canabale y ahí se complicó la situación mucho más de mi familia en esta situación Nilo te digo la verdad de corazón nosotros no hemos tenido fuerza yo soy una gente valiente yo no le tengo miedo a ningún castrista a nadie a ningún comunista le tengo miedo Nilo nosotros yo no he podido ver la película yo no he podido ver la película Nilo plantado o plantada yo no he podido ver la película plantada Nilo te entiendo te entiendo hay un señor acá yo no he podido ver Nilo Richard yo te entiendo hay un señor que no pudo verla nunca y murió y él está en la película yo no he podido ver la película Nilo en mi casa nadie ha podido verla mi papá tampoco mi papá tampoco murieron murieron el año pasado mi papá con 98 años mi mamá con 95 nadie nosotros no hemos podido ver la película Nilo yo no puedo verla yo no tengo miedo yo no le tengo miedo a nada yo nací en el campo soy guajiro es una cosa es una cosa que es un calor una temperatura que me sale por dentro cuando tú empiezas que tú comienzas la película que comienza no podemos no podemos ver Nilo no 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 la podemos ver te lo juro mi hermano por Dios que no yo no tengo la fuerza ni mi esposa me dice no 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 trate de ver no la veas no la veas tú puedes ver esa película no puedo Nilo te lo juro por lo resto mi mamá mi papá que se fueron se fueron sin ver a mis hermanos nunca supieron dónde están enterrados nunca supieron los 17 alzados que quemó que quemó el general Joaquín Quinta Solá en la finca del hongo que por eso yo le protesté al documental la cara oculta la otra guerra hice esa protesta y por eso me desaparecieron de Cuba esos familiares no se sabe dónde están se están muriendo mis tías se están muriendo toda la gente y nunca en la vida nunca nunca van a saber dónde están enterrados ellos mi mamá mi papá se murieron no saben de José Pérez de José San Luis Pérez no saben de Hernán San Luis Pérez no saben no saben dónde están hoy por hoy yo creo que esto tú has hecho una película que es muy fuerte muy grande para toda para toda Cuba y yo creo que la historia cubana te lo va a agradecer siempre te va a agradecer ese paso que tuviste porque es muy importante del escambray hay mucho que hacer hay mucho que hablar yo tengo familia que fue deportada de dentro de Cuba y nunca pudieron regresarla a su lugar de origen fueron deportados para Camagüey Pepe, Pellas de Río separados primos que yo conocí en el 2016 ya tenían 60, 70 70 y tantos años es increíble me hablan de los pueblos cautivos San Lino Los Casteños La Gabriela Manantuago Indio Atuey Sí en Camagüey y también quiero quiero darle las gracias a Sacha quiero saludar a Enrique que hace años que no lo veo yo era un muchacho cuando me crucé con Enrique en el Obispado de Camagüey que me lo presentó el padre Mestril pero bueno yo estoy seguro que Enrique ni se acuerda eso fue un momento que fue de cruce ahí en el Obispado de Camagüey quiero felicitar a Enrique por toda su lucha y por la prisión que sufrió también quiero felicitar porque yo era un muchacho yo era un joven a lo mejor Enrique ni se acuerda que somos tanto en la oposición y tanto grupo y tanta gente que a lo mejor sí nos presentaron en ese momentico ahí yo entraba a ver Adolfo con el Mestril y en eso salía Enrique para afuera yo recuerdo Antonio Antonio y Richard ¿tienen Facebook? Sí ¿Eh? Sí Sí Búsqueme en Facebook Lilo y La Plana me gustaría mantener amistad con ustedes y conversar un poco más de estos temas No yo tengo mi teléfono me puede quizás por WhatsApp es el 60 6010 No, no me lo escribes en Facebook por interno Ya yo te lo escribo en Facebook por favor y ahí nos ponemos de acuerdo con el horario con todo Si tú no necesitas Lilo yo te lo paso también pero yo yo ni siquiera sabía de esta de esta información porque ya te digo no me gusta apartar las las entrevistas y quería que tú vivieras también con nosotros esta emoción de ver patriotas cubanos que no son tan conocidos como otros ¿no? ver aquí tirarlos en esta planta yo te admiro Richard no te conocía pero a mí me da igual yo estaba en Hong Kong pero si tengo que ir a Malasia yo voy a Malasia a ver yo voy a Ucrania un juego de pelota pero quiero decirte que yo te les voy a decir les voy a dar una sorpresa por aquí yo quizás en septiembre escúchame yo quizás en septiembre ya salga para Ucrania aquí el agregado militar aprobó de que yo de que yo estuviera frente del grupo 2506 que se va a crear ya vamos a estar hay varios filipinos que van a viajar conmigo y hay una cosa muy cómica de los filipinos que me dicen cuando terminemos Ucrania nos vamos a ir para Cuba mi hermano vamos a liberar a Cuba y yo yo me quedo así pero estos muchachos no saben ellos no conocen dictadura yo que soy paramédico y periodista corresponsal de guerra en Ucrania y que voy a hacer un juego de pelota el día 23 de julio en Ucrania bueno ya me contactó de alo los cubanos que nosotros jugamos la pelota porque estoy hasta los cojones de que todo el mundo me hable del fútbol de tal que yo soy del Barcelona que también que tal la pelota yo soy del equipo Santiago Pierre como Pierre nunca va a haber ninguno y la industria también lo tiran y los de cabagüeros de tal pero yo te digo una cosa yo ahora el 23 de julio voy allí y ahí hay un cubano que te lo voy a presentar en su momento se llama Raidera Verlay que es un pelotero y que la gente mira esto es una de las cosas que yo le digo siempre a la gente esta que nos ve en la televisión y tal se creen que nosotros tenemos como un súper mega poder y nosotros lo único que tenemos es contactar con las redes ahora que tenemos redes pero antes no teníamos redes era oye tú conoces a fulano de tal o yo tal que se yo y dame el teléfono para ver si yo le puedo tirar por la planta o tal para hablar ahora lo tenemos más fácil pero no tenemos un mega poder es simplemente tener la iniciativa de decir nosotros somos cubanos yo le he hablado al presidente Zelensky de Ucrania y le he dicho mira no quiero que tú vayas al estadio de pelota porque esto es un un hecho benéfico para los niños que han perdido a sus padres a sus familiares a los propios niños que hace dos días en Kramatorsk han matado a tres niños y tal y yo y Raidel el año pasado el cubano que vive en Kiev yo le dije Raidel tenemos que hacer un tope de pelota yo no sé si voy a sobrevivir a la guerra pero si yo sobrevivo a la guerra tenemos que batear y nos han aprobado este año siendo cubanos siendo Díaz Canel de la limonada el gilipollas y tal el gobierno ucraniano nos ha dicho ustedes son cubanos pero no nos importa ustedes están aquí con nosotros y te aprobamos que juegues allí y te vamos a enviar a la primera dama y a los hijos de Zelensky y el día 23 de julio la primera dama la vamos a obligar a decir Díaz Canel Singao allí ante el soltero pero sobre todo a jugar la pelota yo le dije si tú quieres tirar la pelota yo soy la pitcher porque yo nunca había sabido batear y yo no soy de pelota nada pero yo soy de Santiago de Cuba y es lo que yo voy y aprovechando que Lilo porque tenemos muy poquito tiempo más y no quiero aprovecharlo porque ya te digo que él está muy enfermo está con el oído todavía y tal te quiero agradecer Richard tu testimonio no sé si Antonio puede decirle algo y Lilo también la única la única la única la única vía que yo tengo de salir de aquí de este campamento de la Nul es ya caminar para Ucrania no hay otra ellos no me van a hacer ni me van a mandar para los Estados Unidos ni para ningún lado ellos quieren que yo esté desterrado aquí porque es lo que le conviene a ellos pero bueno la única vía que hay es salir para Ucrania y que llene y seguir la frontera de Polonia yo allí estoy yo sí estoy yo te puedo decir yo yo que sé lo que yo soy paramédico en Ucrania y soy periodista corresponsal de guerra acreditada y como mismo he ayudado porque lo mismo que decía Lilo yo te lo digo a ti el varo ojalá el la CIA nos pagara a nosotros por hacer todo lo que hacemos porque el día que la CIA nos pague realmente un varo nosotros vamos a poder mover el mundo y vamos a poder atumbar esa puta dictadura pero como hay tantos conflictos de intereses nosotros no podemos hacer nada pero si te digo una cosa Richard no nada porque yo no tengo por qué prometer si tú yo creo que la justicia que yo nunca te lo voy a recomendar porque no se lo voy a recomendar hola hola yo he visto los muertos de Busha yo he visto los muertos a mí nadie me lo ha contado yo lo he visto allí yo he estado el segundo día cuando los ucranianos recuperaron Busha yo recogí cabezas tanto de rusos como de ucranianos buenos días tú te lanzas lánzate tú verás ahora yo no te lo puedo decir porque yo sería irresponsable como médico de porque eso no es y no es como la película de Carlos Dutti eso allí sí que tú tienes que estar con un pie claro de que puedes llegar tú puedes no duro testimonio Lilo estas son las cosas que tú como como director de cine y además es decir es que hay tantas películas que habría que hacer de cada cubano de cada de cada historia ¿no? ¿verdad? ver que que conoce a Enrique además que ninguno de los dos yo tenía ningún contacto con ellos hasta el día de hoy y que esa interacción ¿no? de que Cuba de Camagüey yo recuerdo el festival de cine de Camagüey es decir la ciudad de los tinacones se queda pequeño y tal debo decirte que además los tipos los tipos lindos de Cuba viven en Camagüey yo no sé por qué pero tienen los ojos verdes y tienen como un halo diferente a todo debe ser en el centro porque como el miércoles está en el medio pues Camagüey también está en el medio en mucho sentido Lilo yo no te quiero robar mucho más tiempo pero hay dos testimonios más que me gustaría que tú los vieras y si tú puedes apelando muchísimo es que ya casi estamos en una hora y media y te has robado muchísimo tiempo de ti con 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 realmente con la la grandeza que tú tienes ¿no? de tal porque al final de cuentas es que estoy aquí también no te preocupes mira lo bueno de archipiélago MSR que no es el archipiélago ese que conoce todo el mundo es que nosotros aquí intentamos hacerlo que llegue al mundo al público al real a nosotros hablamos en Cuba nosotros no hablamos en tal ya para eso Lilo tiene Megatv yo trabajo en Megatv pero quiero decir Megatv Telemundo todo eso nosotros lo que queremos aquí lo que yo he querido hoy aquí es acercarme a conocer un director de cine que ha hecho una película que las las presas políticas me han dicho oye el tipo ha tirado duro porque nosotros cuando entramos en el set de grabación nosotros queríamos que estábamos cagadas metidas dentro de la prisión donde estábamos nosotros en manto negro en no sé qué en tal y yo claro obviamente con la emotividad tienen unas personas yo tampoco me atrevía a indagar demasiado porque claro eso te lleva a mucho dolor que yo no quiero tampoco revivir en una persona que tiene treinta setenta 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 noventa y uno ¿entiendes? es muy doloroso Lilo entonces yo te voy a poner el testimonio de Ernesto Ernesto además es un escritor que seguramente es muy muy conocido y ha accedido amablemente a a contarnos sus testimonios y ya luego al final tenemos a el desconjuturado que es Pabel nuestro contacto Pabel además es un tipo que se la pasa diariamente en los space que además tiene una resiliencia que ya me gustaría a mí porque yo soy mucho más vehemente a la hora de emocionarme y tal sin embargo Pabel siempre está como más sacha ten cuidado no hables es como mi sensor él no es Fidel Castro pero se parece mucho en mucho sentido porque tal sacha un besito un abrazo a todos yo tengo ahora que repetir el almuerzo en la escuela de aquí de refugiados que los niños ya están ahorita gritando con hambre ya ustedes saben nos vemos patria hola Lilo mi nombre es hola Lilo mi nombre es Lianet soy una cubana que vive en el Reino Unido antes que nada quería agradecerte por todo el gran trabajo que estás haciendo dándole visibilidad a la historia buenas noches buenas noches me llamo primero que todo agradecer este programa por invitarme a dar mi testimonio de la crueldad de la dictadura cateísta asesina hola Lilo mi nombre es Lianet soy una cubana buenas noches buenas noches me llamo primero que todo agradecer este programa por invitarme a dar mi testimonio de la crueldad de la dictadura cateísta asesina lo que cuento en mi libro hijo de la dictadura que está desde el año pasado a mí como me llamo Ernesto Dorte y soy uno de los tantos miles cubanos represaliado del castrismo que cumplimos prisión solo por discrepar o denunciar sus crímenes atropellos y atrocidades que cometían los esbirros en el día a día de los cubanos a mí como no me como no me podían sancionar por hablar en ese tiempo no era así como ahora me sembraron un delito me sembraron el delito de juego prohibido paradójico porque en Cuba todo el mundo juega al final me me echaron me sembraron ese delito en la causa 500 del año 91 y me echaron cuatro años de prisión ya está fuera de circulación luego sabiendo que hasta el último militante de Cuba juega bueno posteriormente cuando me da la sanción me dirigo a una reunión del comité que había en mi barrio en mi casa el CDR de mi casa y le empecé a empecé a contar lo que había pasado lo que me había pasado y le expliqué a los vecinos la situación de mi caso y aproveché para decirle a los presidentes que Cuba era una dictadura de los crímenes cometidos la injusticia de las leyes sin embargo los dirigentes del partido comunista hacían y no les pasaba nada recalcando que todos los del partido eran unos ladrones desde Fidel hasta el último militante imagínense la que se armó llamaron a la policía vinieron varias patrullas me llevaron detenido en el piso del carro a patadas escupidas y piñazos hasta así mismo me entraron en la en la celda y me tuvieron en comunicado hasta nuevo aviso luego de ahí me llevaron a la prisión y de la prisión me celebraron no hice me echaron tres años ya estaba fuera de circulación el gallego como me decían en Cuba en la causa 293 del 1992 por desacarto al comandante en jefe total siete años no son treinta años ni veinte años como las leyendas del presidio político pero fueron siete años en la mazmorra y campos de concentración del régimen dictatorial más cruente de la historia latinoamericana todo lo que hemos visto plantado y ahora plantada de Lilo y La Plana un gran admirador de mi familia y mío vieron cómo son esas mazmorras y cárceles cubanas narradas con esa crudeza maestría y veracidad al que nos tiene acostumbrado Lilo estoy seguro que aún quedan barbaridades cometidas por esa macabra dictadura que no ha salido a la luz y que deberían estar en las manos de este cubano digno para que con su talento y su dedicación llegue al mundo sobre todo al mundo ciego y de una vez se sepa lo oscuro cruel malvada que es la dictadura castrista asesina precisamente en medio de la agenda 20-30 mi familia y yo le damos a Lilo y La Plana las más expresivas gracias por lo que hacen en aras de la libertad de nuestra tierra mi tierra amada la cual no puedo visitar por causa de un sistema que lleva 64 años encarcelando desterrando fusilando desapareciendo hundiendo en el mar a los que huyen y matando de hambre y necesidades al pueblo cubano muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Lilo que hermoso testimonio que grande que a veces uno no es capaz de imaginar a las tantas personas que llega y que le va llegando con el mensaje gracias muchas gracias Lilo como tú puedes ver he intentado pero es imposible en un tema como Cuba en un tema incluso de mujeres tú 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 piensa en eso que hablan por ahí en Estados Unidos y aquí en Europa que tenemos tanto del mito del feminismo de esta esta cosa que hay ahora esta nueva corriente y tal y que hombres hablen de plantadas de las mujeres que han sufrido esa represión porque los hombres de alguna manera son yo no voy a decir que débiles pero tienen el temple y el aguante pero al final pero una mujer tiene mucho más biología y emoción y muchas de las mujeres que tú plasmaste en tus películas yo lo sé no pudieron tener hijos no pudieron tener descendencia no pudieron tener una familia pudieron tener a lo mejor un esposo pero no pudieron tener todo lo que lo que eso llevaba de hecho el primer testimonio que recogió la película América Quesada ella murió sin poder ver la película ella dio el testimonio y luego a los pocos meses murió oye gracias por esa oportunidad no sé si te queda algo más para hablar solo me queda una persona más y ya no te voy a robar más tiempo ok Pavel es además un patriota que se la pasa cada día en los space de Twitter en los space luchando él además tiene una resiliencia única es decir yo lo admiro yo lo sigo mucho a él y he querido le he pedido como colofón final en esto es demasiado emocional y no no habría un tiempo mínimo para poder hablar contigo para poder hablar de Cuba para poder hablar de todo al final hemos hablado de todo hemos hablado de los presos políticos y de la película veteadas al final porque es que es demasiado el dolor que tenemos los cubanos quien no y entonces Pavel es un tipo que se la pasa cada día o el tiempo que él puede él vive en Estocolmo luchando para enseñarle a los cubanos que todavía no tienen esa conciencia de de estar de que no gritando siempre tú vas a obtener esa respuesta que tú necesitas a veces uno necesita gritar pero Pavel es como un maestro yo aprendo mucho de él porque él tiene una una manera de de hablar a través de las ondas de la radio bueno en Twitter pero a través de la radio increíble Pavel te paso con Lilo y me gustaría por favor que tú tengas la oportunidad de hablar con él ¿se me escucha? sí buenas noches Lilo un saludo desde Suecia ¿cómo estás? soy admirador tuyo un profundo admirador tuyo me gustó tu primera película no he tenido la oportunidad de ver la segunda no sé si se me escucha bien tengo problemas perfectamente me sale así como una vuelta así una cosa así rara aquí no sé yo te escucho bien esto yo te llamé porque acá llegó la noticia de que estabas ya casi terminando la postproducción y me puse en contacto contigo porque mi madre vive en Cuba ella sufrió presidio político su primer esposo Julio Orlando Miranda Domínguez es de los primeros plantados y ella también recepciona todas estas noticias que se consumen por los tú sabes por los social medios y me dice ¿cómo que están haciendo una película plantada? y yo no estoy ahí estas ancianas y yo la entendí y le dije a mí yo voy a tratar de ponerme en contacto con el director tuve la oportunidad de hablar contigo y tú me dijiste Pavel no puedo hacer nada estoy ya editando ya lo último de la película en cualquier momento ya la tengo que poner ya la fecha y es muy pronto vamos a tratar de hacer una segunda parte o una historia de amor o un testimonio único de tu mamá y en eso se quedó ahí hablado y no pasó más nada pero bueno eso lo entiendo yo sé que esto es complejo muy complejo lleva mucho dinero y mucho tiempo ella es un testimonio muy ¿cómo decirte? un testimonio muy bueno para este tema del presidio político ¿por qué te lo digo? mira te voy a hacer una crónica bien cortita para no dilatar esto mucho porque sé que te sientes mal yo sé lo que es un dolor de oído yo le llamo el tercer dolor yo conozco primero que es el neumfrítico que es el de riñón yo tuve un cálculo y es perro he tenido dolor de muela y es súper perro y es de oído yo le llamo el tercer dolor así que entiendo cómo te sientes mira bien rapidito en el 59 llega este señor yo le voy a decir su nombre tú sabes en inscripción de nacimiento a mí no me gusta decir su nombre en su inscripción de nacimiento Lina lo inscribió con el nombre de Hipólito Cascencio no sé si estás al tanto de eso pero bueno Hipólito cuando llega al poder él no llega al poder porque él es el papa de la película eso es mentira hubo muchos movimientos que impulsaron a que este señor llegara al poder esta juventud que es la juventud de mi mamá porque este señor llega con 33 años pero hay una juventud de 10 y pico 20 y pico que es la generación de mi madre y de su primer esposo el padre de mi hermano mi mamá para en el 59 en septiembre ya está todo este proceso andando pasa el 59 pasa el 60 y en el 61 aquel discurso que el tío que dijo yo soy estalinista y mercista y no sé qué y todo este grupo del esposo de mi madre en aquella época ellos tenían un clandestinaje muy profundo ellos eran una cédula bien profunda en aquella época ¿no? y la cédula se desactiva que ya está todo este proceso andando y cuando este señor dio aquel discurso pues toda esa juventud se reúne y dicen este tipo está en el poder pues nosotros como mismo lo pusimos lo podemos quitar tenían unas armas enterradas a las afueras de las ocho vías por la parte de aquí de San Miguel del Padrón no sé si conoces esa otra vía por ahí había unas fincas que ahí tenían las armas enterradas y el objetivo era desenterrar estas armas y preparar la lucha armada con los que están ya en el escambray porque ya se rumoreaba que estaban gente alzada en el escambray y esto era como un refuerzo para esa guerrilla de municiones y de suministros bélicos ya este grupo ya está infiltrado está penetrado y cogen a todo el mundo en pleno alto ellos son de los primeros plantados este muchacho cae preso no estoy muy seguro si con 19 o 20 años son de los primeros plantados que se quedan en el calzoncillo debes conocer toda esta historia mejor que nadie porque tuviste todos los testimonios ahí de cerca yo te estoy hablando a todo lo que me ha recesionado la vieja amiga entonces aquí está el protagonismo de tu película con los presos y pusiste un breve espacio del protagonismo de los familiares de los presos aquí entra en huevo el rol de mi mamá mi mamá tuvo que transportar medicina escondida porque había muchas infecciones ahí adentro sobre todo antibióticos que no había ahí adentro a este muchacho como era uno de los líderes allá adentro de esta cuestión de los plantados los obligaron a ponerse el traje aquí con la P en la espalda ellos dijeron que no que ellos no eran ninguna prostituta hoy llévale esto a tu comandante a tu comandante llévale esta P de prostituta cuando salgamos de aquí vamos a hacer la P aquí tatuada en la cara por descarado y entonces estos muchachos eran bien rebeldes y en el forcejeo tenían unas unas celdas de dos por dos me cuenta mi madre y en el forcejeo oye apunte la ropa que viene una inspección de derechos humanos le meten un bayonetazo en la barriga y le zafan todos los monólogos mi mamá no pudo ver a Julito por casi seis o siete meses o más o que no se bueno ella no sabía si estaba vivido si estaba muerto si estaba enterrado no sabía nada hasta que después fue que se enteró de este suceso pasó el tiempo la familia sufre un bullying político a nivel de barrio a nivel de tú sabes toda esta atmósfera de los comités de defensa toda esta atmósfera de los chivatones toda esta atmósfera cayó sobre la familia de damas la familia de mi madre esto de los saltos de repudio que habíamos visto con Ileana Hernández y demás activistas esto no es de ahora lo que pasa es que ahora hay Facebook y la noticia sale así rápido esto de los saltos de repudio es desde aquel entonces esto es puntual que se diga y después Fidelos y yo exacto exacto pero a veces los cubanos se pierden en este espacio creen que esto los meten de repudio desde ahora no no esto es desde el principio desde el principio del primer día entonces mi familia mi familia ha sufrido estos saltos de repudio mi familia perdió muchísimos negocios fueron confiscados en su inmensa mayoría los viejos eran dueños de fincas eran dueños de departamentos todo esto fue confiscado el viejo nunca quiso irse nunca quiso irse porque él tenía la esperanza de que como uno se quitó a Batista como mismo se iba a quitar a esta pero bueno murió desafortunadamente sin poderlo vivir y me gustaría en un futuro lo que hablamos tú y yo se te cumpla ojalá que reúndas todos los fondos tú me pones a mí una página y yo te voy a suministrar de mi de mi humilde bolsillo lo que yo pueda suministrarte porque yo sé que esto lleva mucha mucha economía para que tengas una historia de amor puedes llevar a alguien de tu entera confianza a mi casa allá en Cuba para que entreviste y tengas el testimonio vivo de mi madre para que más o menos tengas el rol de esta persona lo que vivió en su historia de amor los viajes desde Batabanó hasta la isla las vomiteras porque dice que ella no soportaba el mareo que es de aquella aquella nave moviéndose llegaba dice que todo vomitaba las requisas que le hacían que dice que le metían la mano en su vagina y tenían que mirar para el techo que no podía mirar para la carcelera porque le decían y tú que coño mira no te gusta lo que tú estás haciendo mira se acabó la visita pero no es lo mismo a que te lo cuente yo a que te lo cuente ella en primera persona con algún familiar tuyo con un cercano tuyo porque yo pienso que hay que recoger también el testimonio del sufrimiento de estos familiares ahí te lo dejo es un placer es un honor para mí haberte conocido aquí en mi video de hecho los presos políticos dicen si nosotros sufrimos nuestra familia ama todavía exactamente exactamente así lo hacen ellos muchas veces pues me gustaría en un futuro si te animas a hacer una segunda parte o un testimonio o algo que tengas eso presente no sé cómo lo hacemos si mandamos a algún familiar tuyo o a algún familiar mío que se le hagan ciertas entrevistas como se le hizo a a lo Ignace ya a punto de de extinguir sus últimos ceñitos de vida la cuenta la escritora algo parecido digo yo no sé amor te lo dejo ahí tú eres el lo van a presumir porque el director eres tú el que sabe de esas cosas eres tú yo más o menos te doy la idea eso sí me gustaría mucho sería un placer para mi madre y para muchos familiares que vivieron todos estos sucesos ok muchas gracias encantado encantado un placer un honor gracias Racha ahora sí ya sabes que aquí los directos que aquí los directos que aquí los directos lo tiramos Lilo yo no te voy a usar más de tu tiempo porque yo sé que además has sido más que generoso no tengo palabras para agradecerte realmente el haber asistido aquí y conversar con tantos cubanos tú te das cuenta de que aunque han sido seis en el fondo alargamos todo porque nosotros no lo podemos quedar en como en en la base como en el tú sabes cuando vienen las playas de Santa María entonces de ahí de Camagüey pero tanto en La Habana como en Santiago de Cuba cuando viene el Caribe tú sabes el el las algas de mierda nos pica mucho pues lo mismo contigo es imposible que un director de cine y yo no te hago aloas yo simplemente admiro un trabajo porque la verdad que cuando yo vi Plantados tú piensas que yo me debato en dos partes una parte mi madre mi abuela era fiscal de la República de Cuba y luchó con Fidel y mi otra abuela que era Mercedes luchó en el otro bando o por lo menos se diferenció yo me yo me divido en estos dos bandos y cuando yo he visto Plantados cuando yo he visto esa cruz yo además estuve en la isla de Pinos cuando era muy jovencita yo tengo mucha asma la gente no lo sabe pero yo tengo mucha asma y en la isla de la juventud es una de las aguas termales que mejores me han sentado a mí solamente lo he encontrado en la isla de la juventud y en Hungría en ambos sitios y cuando yo estuve en la isla de la juventud yo me acuerdo que estuve en el Abra donde estuvo José Martí y en la isla de Pinos en el presidio y en la bueno lo típico de que te vas a la a la zona donde te dicen la playa la vidijagua no sé qué y te tomas un mojito por cinco pesos en aquel tiempo y te ibas en el catamarán que además era muy muy nuevo en aquel tiempo cuando yo fui a Cuba cuando yo fui a la juventud el catamarán era muy nuevo y cuando tú conoces la historia de la isla de la juventud cuando tú conoces la historia del presidio modelo que tú has plasmado en tu película y eso era lo que yo quería como en en el colofón final reconocerte cuando yo estuve en la isla de Pinos yo visité el penal pero yo lo visité como admiradora no te voy a decir que admiradora de Fidel Castro pero era muy joven y obviamente yo me ilusionaba a a Ana Belén a Serrat a todas estas personas que al final te marcan una parte de tu vida yo soy más joven pero eso no significa que no haya vivido imagínate que mi madre que es cubana y es opositora al régimen y vive en Cuba y cada día sufre el dolor ¿no? y la la situación que se vive en Cuba mi madre ha vivido cárcel ha vivido situaciones muy complicadas desde muy joven por su posición por su posición política y al final de cuentas lo que tú has plasmado en tu película y por lo cual yo he querido entrevistarte realmente a mí es importante si hay público de Puerto Rico o de República Dominicana que estén viendo la que estén viendo la 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 entrevista que sepan que la película sigue por una semana más en en Puerto Rico y el día 3 empieza en República Dominicana y sería importante que vayan al cine óyeme pero Lilo cuéntame cuando te vemos a Lilo Vilaplana y a tu hijo que además ha sido directo también tengo entendido y te lo pregunté bueno ahora no gracias cuando te vemos en Madrid y cuando te vemos además en Europa en Inglaterra te vemos en Europa promocionando plantadas y plantados ambas dos porque Lilo tu película no solamente es una película coral ya hemos visto que además refleja la situación de muchas presas políticas que ya digamos que por su edad digamos la vida se va a extinguir en un punto pero sin embargo nosotros vemos que tú has plasmado las esperanzas y el desastreo son de esas mujeres que sufrieron tanto en aquel momento en aquella situación tan dura y cuando vemos que tú has plasmado esto tú nos traes también de alguna manera esperanza porque va a quedar en la hermeroteca para todo el mundo lo que tú has hecho que es con actrices maravillosas plasmar el pasado y el presente que no lo tenemos tan claro los cubanos y que cuando nosotros nos dividimos tanto en el Twitter en todas estas cosas no comprendemos realmente la situación que nosotros tenemos como cubanos y tenemos que unirnos más y lo digo por mí y lo digo por tantas personas que al final nos están viendo hoy y han visto que un director de cine reconocido que ha tenido premios que además está luchando por Cuba se muestra en nuestro espacio como final colofón para esto me gustaría reconocer a una colega que siempre ha estado al margen de todo siempre al pelo de todo una mujer que además ha ido al Vaticano ha ido a tantas a tantas situaciones del mundo se ha encontrado con tantas cosas en el mundo y sin embargo siempre está luchando y yo la admiro al final intentaron enfrentarme con ella pero al final no lo consiguieron porque al final las patriotas y los patriotas nos reconocemos en los sitios donde estamos esta señora es María Antonia Rafaelli ella nos va a cantar una canción y sobre todo lo más importante de esto es que nosotros entendamos que independientemente de las diferencias que nosotros tengamos políticas el régimen comunista está hoy y tenemos que tumbarlo y para tumbarlo tenemos que unirnos independientemente de lo que podamos pensar hoy hemos tenido un director afamado aquí en este programa pero mañana tenemos a una persona común y no importa y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan que nosotros los cubanos tenemos que unirnos más carajo que tenemos que pensar más en nosotros como personas y como el régimen castellista está unido nosotros tenemos que destruir ese régimen cuando viene cuando viene una persona de concilo nosotros tenemos que atacarle hemos visto a Enrique Antonio Enrique hemos visto a Pavel hemos visto a un señor de Malasia hemos visto a un señor director coral de cine que ha venido aquí a hablar con nosotros y que ha demorado dos horas que nadie le ha pagado para explicarnos su película para explicarnos además su manera de pensar y eso es lo que tenemos que admirar al final que nosotros estemos en Asia estemos en el sur estemos en el norte estemos en el oeste somos cubanos y tenemos una dictadura que acabar y que hay personas que han cumplido 19 20 25 30 40 años en una presión injusta solo por pensar diferente que yo no soy la Biblia yo no soy perfecta pero intento que usted comprenda perfectamente o por lo menos que tenga una idea de cómo funciona el mundo el mundo en democracia si usted está en Cuba y si usted está afuera que contribuya a que la democracia en Cuba llegue que podemos atacarnos entre nosotros y es fácil porque a través de internet podemos hacerlo pero el cable que llega de Venezuela a Cibone y en Santiago de Cuba lo controla el régimen cubano no olvide eso usted no tengo más nada que decir ha sido una entrevista maravillosa Lilo Villaplana ha hablado de su película Plantados de las actrices nos queda pendiente muchísimo porque queremos saber más de Plantadas pero no tenemos más tiempo y como colofón final mi hermana mi amiga mi princesa una patriota que yo admiro y además que nos intentaron enfrentar pero que al final todo en la vida se pone Dios lo pone todo claro María Antonia Rafaeli con ustedes aquí cantándonos demostrándonos que Cuba hace música y lucha contra Díaz Canel de la Dinorada y contra la muerte vamos allá cantando siempre digo lo que siento y des mis sentimientos al poder cantar estoy viendo como muere mi pueblo y este sentimiento ya no me deja vivir más mi culpa tienes que ver lo que está frente a ti cárcel y muerte eso así no es vivir yo canto lo que siento y lo que estoy sintiendo es que me duele el pueblo me duele hasta no dar más hoy están queriendo comprar a mi pueblo con mi ganas pueblo no hay precio para la libertad pueblo que has visto tú como sufres que has visto tú como mueres lejos de la felicidad pueblo que estás llorando a diario que están matando a tu hermano no deseas libertad los presos políticos están muriendo yo y yo junto a ti lo que estoy no los puedes abandonar mi alma completa está estremecida y tengo esta herida Que aún no para de sangrar Pueblo, mi pueblo te estoy llamando Y es que por ti estoy clavando Por justicia y libertad La luz está, aunque tú no la has visto Y la verdad está frente a ti La luz está, aunque tú no la has visto Pueblo se llama Cristo Y él a tu lado luchará Y la luz verás Y con ella la libertad de un paso atrás Luchemos contra la maldad Y pueblo, mi pueblo Mi pueblo Pueblo, te quiero en libertad Pueblo, no hay vida en la dictadura Que es una muerte segura Dios, patria, vida y libertad Abajo la dictadura Libertad para mi Cuba La isla cárcel Y nada Hemos tenido una entrevista hoy Maravillosa Ha sido de las mejores que me ha encantado Y sobre todo Estar Con Cuba Cuba es nuestro factor Nos vemos en Ucrania el 23 de julio Hasta entonces Un placer Aquí Piela, Sasha Borrego Con ustedes Cuídense Gracias 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 Gracias.